Por lobo, por la bandera, los delos, la bellanera de Tancuco, la arena de dos, de noche de canción, no importa si van a sorprender, van a ser frente de la vez. Por lobo, por la bandera, los delos, la bellanera de Tancuco, la arena de dos, de noche de canción, no importa si van a sorprender, van a ser frente de la vez. Por lobo, por la bandera, los delos, la bellanera de Tancuco, la arena de dos, de noche de canción, no importa si van a sorprender, van a ser frente de la vez. Por lobo, por la bandera, los delos, la bellanera de Tancuco, la arena de dos, de noche de canción, no importa si van a sorprender, van a ser frente de la vez. Por lobo, por la bandera, los delos, la bellanera de Tancuco, la arena de dos, de noche de canción, no importa si van a sorprender, van a ser frente de la vez. Por lobo, por la bandera, los delos, la bellanera de Tancuco, la arena de Tancuco, la arena de dos, de noche de canción, cantando en laafón poder, van a ser frente de la vez. Cada vez nos falta menos, para vosthenos a ver. Academia, academia, y los balaos que tienen, cada vez nos falta menos, para vosthenos a ver. ¡Aca en la, aca en la! ¡Cámara docente! ¡Cabar en los Altamelo! ¡Para volverlo se ha perdido! ¡Que vamos a cagar aquí! ¡Ven a la nueva bella, negra! ¡Y una banda loca! ¡Muy de controlada! ¡Es la banda de los locos! ¡Ya que cobran todas las demás y nada! ¡Cabar en los Altamelo! ¡Cabar en los Altamelo! ¡Ven a la nueva bella, negra! ¡Y una banda loca! ¡Muy de controlada! ¡Es la banda de los locos! ¡Ya que cobran todas las demás y nada! ¡Cabar así, querido! ¡Que vamos a cagar aquí! ¡Cabar! ¡Y no me importa el periodismo ni la policía! ¡Cabar en los locos! ¡Cabar en los locos! ¡Cabar en los locos! ¡Ya que cobran todas las mismas! y que la empresa fuera a promoción, esta es la banda que se la aguanta en cualquier lugar. Nosotros de los polinos sigo siempre a todos lados, para que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. Y no me importa el que yo digo ni la policía, con valor loco por un sol la van a entregar. Para la vida, por la Parajapón, y que la empresa fuera a promoción, esta es la banda que se la aguanta en cualquier lugar. Nosotros de los polinos sigo siempre a todos lados, para que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. Y no me importa el periodismo ni la policía, que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. Y que la empresa fuera a promoción, esta es la banda que se la aguanta en cualquier lugar. que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. Y no me importa el periodismo ni la policía, que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. Y no me importa el periodismo ni la policía, que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. Y no me importa el periodismo ni la policía, que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. Y no me importa el periodismo ni la policía, que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. Y no me importa el periodismo ni la policía, que no pierdas cualquier cancha que voy a alentar. ¡Ale, dale, dale, dale! Señores yo soy nuestro justa de verdad. Tocima independiente, propia de bestia . ¡Hayn a toda mi mirita por ser campeón! ¡Dalea de error! ¡Dalea de error! ¡Dalea de error! ¡Dalea de error! ¡Señor es un sol, el tronco de la bella guerra! ¡Todo sigo a la gente que tiene la cabeza! ¡Dalea de error! 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 ¡Gracias! 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 Argentina tiene solo un regreso, que se llamará por siempre independiente, y no la empresa, la cáncer de Chile, y no la empresa, la cáncer de la muerte, y no la empresa, yo me voy a encontrar, 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 Hay que entender, es sencillo, no lleno independiente No sé cómo parar, no lo que está Como nosotros, en la buena y en la mala Decido decirte más No sé cómo voy, no sé cómo vengo Yo solo sé que te voy a entrar Porque no quiero que te voy a entrar Si no voy, no quiero parar Porque no lo que está, no sé cómo vengo Yo solo sé que te voy a entrar Porque no sé cómo vengo Yo solo sé que te voy a entrar Y yo solo sé que te voy a entrar En la cara del mundo no es un tema, en la cara del mundo no es un tema. No sé cómo lo evo, no sé cómo lo evo, no sé cómo lo evo, no sé cómo lo evo. ¡Puede que el pueblo es lucho, no sé cómo lo evo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!